En el México de ayer, rescatamos imágenes en blanco y negro que nos llevan a una avenida por la que los autos y camiones circulan y la distinguimos como el inicio de avenida Chapultepec. Hoy, las imágenes de ese mismo lugar nos muestran cómo ha cambiado. Es un paradero de camiones y microbuses con una gran cantidad de puestos en los que se venden artículos de todo tipo. Ayer, en el crucero se aprecia el circular de los vehículos en una zona limpia de vegetación. Hay cuatro carriles en cada una de las vías y algunos autos esperan el paso mientras otros circulan. Hoy, las tomas aéreas nos dejan ver un gran jardín en el que existe una fuente y alrededor de este corre una avenida que lleva a los autos a circuito interior. En las imágenes que nos llevan al pasado, al fondo se aprecia un paso a desnivel con sus dos sentidos, uno hacia el centro de la ciudad, el otro hacia el poniente. En las imágenes que grabamos desde el aire, las que nos ubican en el presente, apreciamos con claridad que ese paso a desnivel se sigue usando. Y es el que se encuentra en Lieja y Avenida Chapultepec. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Este es el México de ayer, el de siempre. CC por Antarctica Films Argentina